El único fruto del amor Es la banana, es la banana El único fruto del amor Es la banana de mi ojo La banana, es la banana La banana del amor La banana, es la banana La banana de mi ojo El único fruto del amor Es la banana, es la banana El único fruto del amor Es la banana de mi ojo El único fruto del amor Es la banana, es la banana El único fruto del amor Es la banana de mi ojo Banana, ay que bonita Banana, a mi me gustan todos los chicharritos Banana, así, así Banana, dame, dámelo ya Ay que banana 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 Ay que banana 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 Dámelo ya El único fruto del amor Es la banana, es la banana Es la banana, es la banana El único fruto del amor Es la banana de mi ojo La banana, la banana La banana del amor Ay, 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 ay La banana, la banana La banana de mi ojo El único fruto del amor Es la banana, es la banana En la banana, sí El único fruto del amor Es la banana de mi ojo Chati, chuli, banan El ojo Chati, chuli, banan Aguila Ajします Negó Kindness Util B Exam Quédanti 海 Eh mambo, mambo like a crazy with a Eh mambo, eh mambo Eh mambo, eh 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 mambo, mambo italiano Eh mambo, mambo italiano Go, 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 you mixed up sigiliano All you calabresi, do the mambo like a crazy with a Eh mambo, mambo italiano Eh mambo, mambo italiano Go, 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 you mixed up sigiliano All you calabresi, do the mambo like a crazy with a Eh mambo, mambo italiano Eh mambo, mambo italiano Go, 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 you mixed up sigiliano All you calabresi, do the mambo like a crazy with a Eh 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 Me no want no man come a me When me step in a the dance Me a feel fiery Me a dance to the sound A the mambo beat Mambo style Bowie, bowie Me no want no girl come a me When me step in a the dance Me a feel fiery Me a dance to the sound A the mambo beat Mambo style Bowie, bowie Egg Mambo, Mambo Italiano Egg Mambo, Mambo Italiano Go, go, go To mix up Siciliano All you calabrese Do the Mambo like a crazy With a Egg Mambo, Mambo Italiano Hey Mambo, Mambo Italiano Go, go, go To mix up Siciliano All you calabrese Do the Mambo like a crazy With a Hey Mambo, Mambo Italiano Hey Mambo, Mambo Italiano Go, go, go To mix up Siciliano All you calabrese Do the Mambo like a crazy Go, go ones Ready in gear Go 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 Por Go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sax bombe! sechen la voz ¡Sax bombe! sechen la voz Ángel a te do ch сам пробas Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm This bomb's for loving and you can shoot it far I'm your main target, come and help me ignite Love struggle holding you tight Make me explode, although you know The route to go to sex me slow And yes, I must react to claims of those Who say that you are not all Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb And you can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb And baby, you can turn me on Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb And you can give it to me when I need to come along Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb Y, baby, you can turn me on Oh, baby, you can turn me on Oh, baby I want a feeling in my soul I want a feeling I want a feeling in my soul I want a feeling in my soul I want a feeling in my soul I just wanna believe you not I want a feeling in my soul I want a feeling in my soul I want a feeling in my soul I just wanna believe you not I want a feeling in my soul 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 Let it be, let it be, let it be the night Let it be the night tonight I want her Let it be the night tonight I dream of all Let it be the night tonight I want her With the sun and the dreams of my mind ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Despierto veo un cielo lleno de color Y muchas bandolinas que me hacen soñar Pero cuando despierto miro a ti Ninguno se quedó cerca de mí Enamorada de ti, me vuelvo loca por ti Pedro Yo no soy guapa, lo sé, pero mi mamá me empacó Siempre mi boca tendré, uh-uh-la-la-la, besos Los guardaré para quien primero dirá que sí Eres un tico genial, mi tipo ideal, Diego Pero pensándolo bien, estás como un tren Pablo, me gustan todos igual, uh-la-la-la, mucho Yo nunca sé decidir, con todos quiero ligar Yo pienso veo un cielo lleno de color Y muchas bandolinas que me hacen soñar Pero cuando despierto miro a ti Ninguno se quedó cerca de mí Enamorada de ti, me vuelvo loca por ti Jorge Yo no soy guapa, lo sé, pero mi mamá me empacó Siempre mi boca tendré, uh-la-la-la, besos Los guardaré para quien primero dirá que sí Los guardaré para quien primero dirá que sí Los guardaré para quien primero dirá que sí ¡Grrrrrrrrrrr!